Partido Socialista igual al Partido Popular y ambas formaciones serán las únicas que se presenten en los 92 concellos de la provincia de Ourense y la entidad local de Verán en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Mientras, el BNG consiste en extender la lista de concellos en los que se presenta a 63 frente a los 52 de 2019. No habrá papeleta de los nacionalistas en 29 municipios ourensanos, principalmente de partidos judiciales, con pocos diputados a repartir en la deputación. En 2019, Vox solo concurrió en la ciudad Iberín, ahora se presenta en nueve concellos. El partido más perjudicado es Ciudadanos, pasa de ser la cuarta fuerza por candidaturas a quedarse en el farolillo rojo. La formación naranja, que llegó a 14 concellos hace cuatro años, solo presentará lista en la ciudad. Y Democracia Ourenseana, la formación del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, solo concurrirá, según confirma en sus redes, en siete concellos, cuatro menos que en los comicios anteriores. Por detrás se sitúa Espazo Común, la fuerza del exsocialista Pachi Vázquez, que pierde un poco de fuelle en la provincia, aunque se expande en el conjunto de Galicia. Tendrá un total de seis candidaturas, tres menos que las que tenía en 2019. Finalmente, Podemos contará con una lista propia en tres concellos y en coalición con Espazo Verde en otro. Además, junto a Esquerda Unida y también con Ourense Mayor y otras fuerzas minoritarias, estará en la urbe bajo la marca agora-ourense. Estos datos se harán oficiales el miércoles, cuando saldrán publicadas las listas provisionales publicadas en el boletín oficial de la provincia.